Un incendio forestal en San Jorge movilizó a bomberos y puso en alerta la seguridad de la Casa Presidencial. A metros de la residencia presidencial, un incendio presuntamente provocado consumió un perímetro de al menos 10 metros de arbustos secos y basura acumulada. ¿Se ha apagado que un incendio era forestal o era provocado? Sí, en la avenida San Jorge, ingreso a Puente Estrelloso, se ha producido un incendio tipo forestal, en el cual el personal del Cuerpo Bomberos de Antofagasta ha procedido a su sufición. Es debido a una posible causa que dicen los vecinos que botan la basura por el sector y es que haya producido algún objeto el incendio forestal. Dos carros bomberos llegaron al lugar para controlar el fuego, que desprendió una nube de humo. La residencia presidencial no ha causado ningún riesgo, se encuentra próximo, pero no hay ningún riesgo. El tráfico vehicular fue interrumpido por algunos instantes, pero el hecho no pasó a mayores.